Y Tauro. Tauro tiene la maravilla de la regencia de Venus. Venus es Venus y es Afrodita, es las dos cosas. Es Venus y en algunas tendencias se considera que también Diana Cazadora tiene todo que ver con el signo de Tauro. ¿Qué vas a salir a cazar hoy? Desde el amor, desde tu prosperidad, ¿qué oportunidad atraparás? Te voy a pedir, querido Tauro, que te imagines con una red de mariposas y sal hoy a atrapar algún don de la vida. Lloverán los bienes y tan solo Tauro está preparado para recibirlos. Hoy es un día para atrapar las gracias que la vida te quiera entregar. Amado Tauro.